7 remedios caseros para el estreñimiento en los niños ¿El estreñimiento de tu niño te tienes esperado y no encuentras que hacer? Tranquilízate porque estás en el sitio de información apropiado En donde te daremos la información que necesitas para contrarrestar este problema de manera más natural y económica posible El estreñimiento en los niños es muy común cuando se crean malos hábitos tanto alimenticios como miedos En los momentos de evacuación acumulándose las heces y generándole dolor Los aspectos de alimentación y recurrencia con las que el niño va a defecar Así como lo relajado que este pueda estar para hacerlo son clave para evitar o producir estreñimiento en tu niño Es por ello que debes tener muy presente los siguientes remedios caseros para estreñimiento en los niños 7 remedios caseros para el estreñimiento en los niños Resulta muy fácil el poder contar con alternativas naturales Que tras cumplir con el objetivo de combatir una afección no tiene efectos secundarios Un ejemplo son estos 7 remedios caseros para el estreñimiento en los niños que te daré a continuación Primero puré de manzana, pera y uvas Estas tres frutas son la combinación perfecta por su alto contenido de agua y fibras insolubles Además de su dulzura que gusta a los niños son excelentes reguladores del tránsito intestinal Igualmente la pera contiene calcio que ayuda al crecimiento de los niños En cambio la uva tiene efectos laxantes y consumida con la piel aporta mayor cantidad de fibra Y la manzana aporta muchos beneficios como fibra, calcio, sodio, magnesio y vitaminas A, B, C y E Siendo un alimento refrescante e hidratante que desinflama el aparato digestivo regulando la actividad intestinal Ingredientes Ingredientes 1 manzana 1 pera 12 uvas 1 naranja 1 taza de agua Preparación y consumo Lava, limpia y trocea la manzana y pera Agrega las uvas en las semillas y el agua Licúa e incorpora en una olla y calienta el fuego mezclando hasta hacer un puré Y exprime la naranja y mezcla hasta alcanzar la textura deseada Deja reposar para consumir una vez al día Para facilitar el tránsito digestivo Segundo, miel con leche Debes conocer los grandes beneficios que tiene esta combinación para combatir el estreñimiento Una combinación de antiinflamable, de la miel y prebiótico de ambas Y vitamina A, B y D, calcio y ácido láctico que contribuyen a contrarrestar el estreñimiento Además por su sabor agradable Además por su sabor agradable es muy apetecida por los niños Ingredientes Una taza de leche tibia Una taza de leche tibia Dos cucharadas de miel Preparación y consumo Incorpora la miel en la taza de leche tibia Y dale al niño antes de dormir Tercero, aceite de oliva y aloe vera Ambos productos son laxantes, naturales y combinados potencian esta propiedad para aliviar trastornos gastrointestinales Favoreciendo el tránsito intestinal y combatiendo eficazmente el estreñimiento en niños y adultos Ingredientes Media hoja de aloe vera Media cucharada de aceite de oliva Media cucharada de miel Preparación y consumo Pela la hoja de aloe vera y corta en trozos para licuar De este modo se obtendrá el gel de aloe vera Luego mezcla con los demás ingredientes Y da a consumir directamente Al menos una cucharada en ayunas Cuarto jugo de remolacha Tal vez desconozcas que la remolacha tiene un alto contenido de fibra, azúcares y carbohidratos efectivos como laxantes En combinación con otras frutas como la papaya De forma moderada Ingredientes Una remolacha Una tajada de papaya Una tajada de papaya Un vaso de agua Preparación y consumo Lava muy bien Y trocea los ingredientes para licuar con un vaso de agua Una vez estando listo puedes consumir directamente el jugo una vez al día Quinto Linaza Las semillas de linaza tienen un efecto laxante Además de disminuir el volumen de las heces y mantener las evacuaciones intestinales de forma regular Además aportan ácidos grasos y omega 3 que son importantes para la retención de líquidos en los intestinos y la salud del sistema digestivo Ingredientes Ingredientes 2 cucharadas De linaza 2 vasos de agua Preparación y consumo Pon en remojo las semillas en el agua de un día para el otro Y dale media taza del agua al niño en la mañana o agregar el jugo de fruta que consumo Sexto ciruelas o guaspasas Muy conocidas por sus propiedades laxantes Siendo además muy buenas para combatir el estreñimiento Y en los casos de los niños es muy apetecible por su sabor dulce y suave Que además limpia el intestino Ingredientes 1 taza de uvas pasas Preparación y consumo Dale al niño directamente para consumir como merienda después de las comidas O en los desayunos con avena o con ensalada de frutas Séptimo malta y pan integral Además de ser una bebida refrescante Debes saber que tiene muchas vitaminas Como B1, B6, B12, A, D y E Y es un potente alimento para niños Y en conjunto con el pan integral Que es rico en fibra Propio para tratar el estreñimiento en niños Ingredientes Una malta Una rodaja de pan integral Preparación y consumo Mezcla para preparar como desayuno para nutrir y por proveer de fibra que facilite el tránsito intestinal del niño De igual forma es necesario que tomes en consideración que para el caso de estreñimiento en niños Lo mejor es una dieta rica en fibra Verduras, cereales y frutas frescas Así como buena hidratación por agua mineral Todo esto acompañado de actividad física y un proceso de acondicionamiento o enseñanza Para que el niño se acostumbra a ir al baño como una rutina diaria normalmente Prestar atención a la regularidad con la que el niño adopúa La contextura de las heces Y de no hacerlo con regularidad Aplica una pequeña cantidad de aceite de oliva en el ano Para que provoque las ganas de evacuar En caso de no tener resultado Aplica un supositorio de glicerina Pero no abuses porque lo condicionará a su uso